Listo, ahí estamos grabando. Y con esto damos inicio a esta sesión. Si tuvieron la oportunidad de ver el post con la información, esta es una segunda sesión. Iniciamos en septiembre en la comunidad de Fort Dow, igual de Telegram. Y vamos a tener cerca de 10 clases y vamos a estar llevando 2 clases a diferentes comunidades. Vamos a estar haciendo una especie de tour por las comunidades cripto y Bitcoin. Y, bueno, como soy parte de los educadores, yo propuse que trajéramos este programa con la clase 3 y 4, con las clases 3 y 4, aquí a Minimal Trading. Y me da gusto ver que se están conectando. Me da gusto que les haya interesado lo que vamos a platicar ahorita. Y, bueno, ahí también dejé, si no vieron la clase 1 y 2, también está en mi canal de YouTube. Si no, también se pueden unir a la comunidad de Fort Dow y ahí también pueden revisarla. Y, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los temas de las clases 3 y 4. Antes quiero presentar a Tomás, que ya lo vieron ahí con la cámara. Él va a estar presentando, él va a estar dirigiendo la presentación. Y por ahí también está Esteban, Lego, mejor conocido como Lego. Y la dinámica va a ser similar a la que hicimos con Fort Dow, donde vamos a abordar los temas, los conceptos, la definición. Y vamos a estar dando alguna opinión acerca de nuestra experiencia, casos de uso, como para ejemplificar de una mejor forma y que se entienda el concepto que estamos revisando. Entonces, Damián también, Seviramar, lo van a ver por ahí. Él es parte de Tropicus, él es parte del equipo de Tropicus, que si lo ven ahí en la presentación, Tropicus es el que está impulsando este programa y nosotros nos postulamos como educadores. Los tres somos embajadores de Rootstock, igual que Damián, que se llama ahí Seviramar. Entonces, bueno, con esto les damos la bienvenida. Ya saben, me gusta también que sean dinámicas las sesiones. Si me quieren interrumpir, si me quieren interrumpir con algún punto de vista, con alguna duda, con algún comentario, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Entonces, bueno, pues con esto iniciamos. Iniciamos. Bienvenido, Felipe. Bienvenido, José. Y, bueno, pues vamos a arrancar. Bienvenido, Manuel, también. Y, bueno, bienvenidos al segundo paso de este camino financiero. Yo soy Milton Rodríguez. Seguramente algunos ya me, bueno, no seguramente, ya es un hecho. Seguramente ya me conocen. Tengo dos años aquí en cripto. Me he especializado más en el tema Bitcoin. Soy embajador de Rootstock, una sidechain de Bitcoin que lleva Bitcoin a DeFi. Y, bueno, pues no vamos a adentrarnos tanto en lo que yo soy como persona. Vamos a ir directamente a la carnita. Y, bueno, ¿qué nos espera? Vamos, ¿qué nos espera el día de hoy con esta sesión? Vamos a sumergirnos en el mundo de las finanzas y aprender cómo los conceptos básicos puedan mejorar nuestras vidas cotidianas. En el camino estoy seguro que se van a dar cuenta que si no tuvieron una educación financiera previa a entrar a cripto, entrar a conocer cómo hacer trading, van a ver que muchos conceptos ya van a ser muy familiares. Entonces, de ahí la importancia, vamos a hablar también al final, de cómo es recomendable que ahora las nuevas generaciones o los jóvenes que están creciendo, bueno, pues tengan esa educación financiera. ¿Cuál es el objetivo? Entender los fundamentos de las finanzas personales y cómo aplicarlos para tomar decisiones financieras informadas. Listo, Tomás. Vamos a empezar con diferencia entre ahorro e inversión. Ahorro, vamos a ver primero el ahorro. Definición, se refiere a reservar una parte de tus ingresos sin ponerlos en riesgo. Objetivo principal, proteger y preservar el dinero que tienes generalmente para el corto plazo y para emergencias. Liquidez, y aquí empezamos a ver, empezamos a ver un poco, por lo menos cuando yo haga un comentario, pues evidentemente va a ser desde mi experiencia, pero este concepto tan básico, liquidez, no lo entendí ya hasta muchísimo tiempo y fue a partir de haber entrado a este entorno. Es líquido lo que significa que puedes acceder a tu dinero en cualquier momento. ¿Riesgo? Bueno, otro concepto que ya vamos conociendo a través de invertir, a través de hacer trading, a través de hacer inversiones, hacer inversiones en, no sé si en el corto plazo, que evidentemente entre un plazo, entre el plazo sea menor, va a haber un riesgo mayor. Es bajo, ya que generalmente se realizan instrumentos financieros seguros. La rentabilidad, pero bueno, este riesgo estamos asociándolo con el ahorro. La rentabilidad es limitada, ya que la mayoría de las cuentas de ahorro ofrecen tasas de interés relativamente bajas. Todo esto es asociado al ahorro. Tomás, Lego, Esteban, si quieren ir aportando aquí, ¿qué opinan a partir de este concepto del ahorro? Sí, yo creo... Dale, Lego. Ah, perdón. Disculpa, Tom. Sí, yo creo que va muy relacionado a lo que era la primera y segunda clase, cuando vimos el tema de ahorro, lo que implicaba el ingreso, el gasto, cuando vimos también el tema de los presupuestos, todo eso, creo que va muy relacionado. Y sí, estas palabras clave vienen a ser pilares fundamentales, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar del ahorro y la inversión, ¿no? Sabemos que toda inversión tiene su riesgo y es lo que le da esa rentabilidad, ¿no? A diferencia del ahorro, lo que hace uno es básicamente acumular valor para un posible riesgo en el futuro, digamos. No es que, o sea, en la inversión alguien decide tomar ese riesgo en ese momento para obtener esa rentabilidad y con el ahorro una persona busca protegerse ante un imprevisto. Sí, sí, de acuerdo. Sí, a mí algo que yo siempre lo tengo relacionado para diferenciar entre el ahorro y la inversión es el tiempo, ¿no? En el que vos estás pensando en holdear esa posición, digamos. Entonces, generalmente en las inversiones uno está pensando más a largo plazo y está tratando de generar ganancias y entonces estás asumiendo un riesgo y el rol que tiene el ahorro es justamente para atenuar la volatilidad en el mediano y en el corto plazo. Entonces, si te surge algún imprevisto, tenés los ahorros como una especie de colchón que lo que te permiten es no tener que vender tus inversiones a largo plazo antes de que ese plazo te beneficie. Entonces, ambos juegan un rol y cuando nosotros estamos pensando en nuestras finanzas tenemos que pensar corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y ahí tenemos que armar nuestro, llamémosle, porfolio. Y el ahorro justamente está para protegernos en el corto y mediano plazo y proteger nuestras inversiones hacia el largo plazo. Por eso yo personalmente siempre recomiendo a la gente que está empezando que primero empiece por armarse un ahorro, un colchón que les permita de ahí pasar a las inversiones a largo plazo. Sí, a partir del ahorro me parece que empiezas a formarte la disciplina de separar un cierto porcentaje de tus ingresos, no sé, ya sean quincenales, semanales o mensuales. Y a partir de eso me parece que entonces vas formando esa disciplina. Ahora, este ahorro encaja perfectamente con un fondo de emergencias, ¿no? Donde no lo estás exponiendo a una volatilidad, donde en el corto plazo puede perder significativamente su valor. Y el ahorro, aunque en el tiempo sí pierde valor ese dinero guardado por temas de inflación, sin embargo, no nos expone a una pérdida de valor mayor como si lo estuvieras metiendo a invertir. Entonces, bueno, pues aquí ya estamos viendo la importancia de primero el ahorro que te va a llevar a que tengas una disciplina para después entonces sí ya brincar a hacer inversiones de más riesgo. No estamos hablando de un alto riesgo, sino creo que vas a ir escalando poco a poco en ese riesgo, también dependiendo cómo te sientas, cuál sea tu perfil de inversionista. Entonces, bueno, pues aquí también si quieren ir comentando ahí en el chat o quieren, se les abre el micrófono, bueno, adelante. Entonces, mientras, continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Comprar dólares no es una inversión? Yo creo que aquí puede haber opiniones encontradas, ¿no? Lego y Tomás, porque dependiendo en el lugar donde estés, tal vez comprar dólares sí puede representar una inversión. De hecho, en México, en México y por ahí Bo, que es también mexicana, no me voy a dejar mentir, el peso inició el año valiendo 20 pesos por dólar. Luego bajó como a 17 pesos. Entonces, en ese momento había una buena oportunidad de comprar dólares, porque ahora ya está empezando a subir otra vez el peso, el tipo de cambio y le sacas cierta rentabilidad. O sea, realmente no me parece que solo que inviertas millones de dólares va a, tu rentabilidad va a ser significativa, pero me parece que sí, dependiendo de la circunstancia, puede sí no ser una buena inversión o puede ser una buena inversión. ¿Una no buena inversión o una buena inversión? Por ahí va. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que acá dice el dólar no es una inversión porque con las inversiones vos estás tratando de ganarle a la inflación. Y si solamente tenés dólares, no le vas a ganar nunca a la inflación que tiene el dólar. Sí le podés ganar a la inflación que tiene monedas locales de Latinoamérica o otras monedas fiat más débiles. Pero sí, el tema es que el dólar tiene su propia inflación. Y solamente guardando dólares no le vas a poder ganar nunca a eso. Entonces yo, claro, lo entiendo por ese lado, que el dólar funciona muy bien como un ahorro, pero no tan bien como inversión hacia el largo plazo. Y aquí justamente lo que dice es, Tomás, está respaldado por Tekel, que mandó un comentario. Tekel es de El Salvador. El Salvador está dolarizado. Y entonces dice, lo que yo planteé, que es una situación contraria a lo que en El Salvador se vive, pues dice, en El Salvador no tenemos eso porque estamos dolarizados hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí se respalda. Entonces, bueno, me parece que entonces sí tiene sentido el hecho de que dependiendo la circunstancia del lugar donde estés. Leo, ¿tú qué opinas? Sí, yo pienso que como unidad de cuenta es algo necesario tener una unidad que sea bastante estable, ya sea cualquier símbolo, no precisamente el dólar. Creo que como ahorro y como bitcoiner siempre preferiría ahorrar en Bitcoin que en dólares, pero entiendo que se puede ahorrar en Bitcoin e invertir en dólares. Ah, ¿viste? Ahí es diferente el aspecto. Porque, por ejemplo, sabemos que la tecnología que está atrás de Bitcoin va a hacer que la demanda siga aumentando y la oferta va a seguir siendo estática, ¿no? Básicamente es un activo, una reserva de valor que como ninguna otra, salvo excepto el oro quizás, con ahí sus diferentes características. Pero el hecho de que el dólar sea el símbolo más líquido en todo el mundo y que presente tantas oportunidades, sí, yo pienso que ahorrar en dólares no sería la mejor opción, o sí, puede serlo quizás en Tropicus, que ofrece una tasa de interés bastante competitiva contra la inflación anual del dólar, pero también invertiría, o sea, invertiría más que ahorrar en dólares. Bien, bien, Diego. Yo, perdón, si puedo agregar algo a lo que dijo Leo, porque me resulta muy interesante porque yo lo pienso al revés. Yo pienso en los dólares como una gran herramienta para el ahorro, para el corto y mediano plazo, y para mí Bitcoin es más una inversión, porque es algo que yo estoy comprando hacia el largo plazo y que justamente el colchón de dólares lo que me permite es, si necesito acceder a capital y el precio de Bitcoin está abajo, como suele ser con Bitcoin, porque es algo volátil, yo por eso, para mí, el dólar lo que te permite es justamente no vender tus Bitcoins cuando el precio de Bitcoin cayó, o con cualquier inversión. Entonces, para mí el dólar, como es una moneda, de todas las monedas que hay en el mundo, es la más estable en cuanto a su valor, para mí el dólar resulta muy buena como ahorro, como colchón corto y mediano plazo, y activos como Bitcoin son grandes instrumentos para la inversión a largo plazo. Por lo menos así es como me lo planteo yo. Sí, creo que son diferentes perspectivas y perfiles de inversión. Bueno, acá estamos viendo diferentes perfiles con dos activos diferentes. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues avanzamos a la siguiente. Ahora sí, vamos con el tema de inversión, la definición, los objetivos, la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Exactamente los mismos conceptos aplicados ahora, que se aplicaron al ahorro, vamos a aplicarlos ahora a la inversión. ¿Cuál es la definición? Implica poner dinero en activos con la expectativa de obtener ganancias futuras, asumiendo un cierto grado de riesgo. Ok, es algo de lo que venimos platicando. Objetivo principal, hacer crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo para metas como la jubilación. Ahí tenemos otros factores, ¿no? El largo tiempo y una meta como lo que venimos platicando hace rato, luego en otra situación estuvimos platicando mucho el tema de la jubilación. La liquidez, tiene diferentes niveles de liquidez. Algunas pueden convertirse en efectivo fácilmente, mientras que otras pueden requerir tiempo para venderse. Aquí me parece que está hablando un poco de si invertiste en bienes raíces, evidentemente la liquidez no la vas a obtener tan rápido. El riesgo, conlleva riesgos y la rentabilidad puede variar según el tipo de activo y las condiciones del mercado. Y la rentabilidad ofrecen la posibilidad de mayores rendimientos en comparación con el ahorro, pero también pueden experimentar pérdidas. Ya estamos escalando a otro nivel de riesgo con el tema de las inversiones. Tomás. Sí, algo que podemos ver acá claramente es que la inversión tiene un montón de elementos más complicados y muchas más cosas a considerar que el ahorro. El ahorro es algo más simple, bien práctico, que es como aguanto mi valor en mediano y el corto plazo. Y ya cuando entramos en la parte de inversión hay que tener un montón de cosas más en cuenta como la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Así que hay que pensarlo bien y armar una estrategia adecuada cada quien para sus circunstancias. Obviamente van a depender los plazos, como bien mencionaste antes. Y también en la inversión empezamos a ver a diferencia del ahorro. Como, por ejemplo, muchos de estos pilares que Milton nombró, la liquidez, el riesgo, la rentabilidad, están directamente conectadas. En una inversión estos conceptos empiezan a ser una variable dentro de la fórmula y empieza a tomar efecto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo meterse a un mercado que es muy líquido, como es el mercado de bonos del tesoro de Estados Unidos, o meterse a un mercado que es sumamente ilíquido. No me sale un ejemplo puntualmente ahora, pero no es precisamente lo mismo. No vas a poder obtener el dinero al vender, por ejemplo, a tu activo, si no es un mercado líquido. Lo mismo que el riesgo y la rentabilidad van muy asociados. De hecho, cuando vemos rentabilidades muy grandes en protocolos DeFi, que básicamente son exagerados, esto nos está diciendo que, bueno, por un lado se está incentivando a que la liquidez entre, pero por otro lado nos está diciendo, bien, miren, el riesgo es muy alto, por esto es esta rentabilidad. Así que, bueno, sí, pienso que empiezan a vincularse mucho estos aspectos. Y, bueno, un concepto que creo que también sería bueno tener en cuenta, cuando hablamos el ahorro ya sabemos que es ese colchón. Y la liquidez sabemos que es esa maniobrabilidad del dinero, ¿no? Poder hacerlo práctico, algo, liquidarlo rápido, tenerlo efectivo, eso es. Es liquidez. Entonces, la solvencia es otro concepto muy importante. Cuando queremos empezar en un, por ejemplo, estamos haciendo trading, ¿no? Y tenemos mil dólares. Y no vamos a poner los mil dólares en una sola operación. Básicamente lo que vamos a ir haciendo va a ser fragmentando un poco y eso nos va a permitir tener solvencia y liquidez disponible para, bueno, llevar adelante esa operación. La solvencia es lo que da esa seguridad, ¿no? Esa estabilidad financiera. Y quiero atenderme un poco aquí en la parte del objetivo que ejemplifica un tema de la jubilación y también un poco de la liquidez, porque dependiendo de dónde tengas tus inversiones, evidentemente no vas a obtener liquidez inmediata. Y este es un ejemplo real donde dos situaciones o en dos momentos diferentes, yo traté de ahorrar para el retiro en una aseguradora, al final por temas económicos que no esperas que lleguen, evidentemente, y un poco por esa no educación financiera que no tenía como fondo de emergencia, lo que sucedió es que yo ya no pude seguir pagando estos productos de ahorro para el retiro y a final de cuentas se pierde el dinero. Entonces, si inviertes en bienes raíces, la liquidez no la vas a obtener. Pero a lo mejor el riesgo es menor porque finalmente tienes el tangible que te va a respaldar. En estos productos de aseguradoras, bueno, pues es un hecho que si no terminas en el plazo acordado, el dinero lo puedes, hay un gran riesgo de que lo puedas perder. O sea, la liquidez evidentemente aquí no existe porque no puedes tampoco disponer de ese dinero que tú has ahorrado. Entonces, si nos vamos ahora al ejemplo de Bitcoin, pues estamos viendo que a pesar de que no cumplas con un mes, con dos meses, tres meses en la mensualidad acordada, pues simplemente no pasa nada. Y si tu necesidad es mayor, hasta la liquidez puedes obtener a través de eso, ¿no? Entonces, pues son ejemplos como para que ustedes vayan dimensionando hacia dónde se pueden mover. Y con esto no quiero decir que todo sea directamente a Bitcoin, pero sí puedes diversificar y considerar un porcentaje mayor en lo que, donde te sientas, donde te sientas mejor. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de las inversiones. Si no tienen algún otro comentario, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. A mí me gustaría por ahí hacer una pregunta o un comentario sobre el tema de rentabilidad específicamente para el activo de Bitcoin. Pero bueno, lo pueden tomar para cualquier otro tipo de activo similar. Y es que Bitcoin no te da un rendimiento. O sea, no es que si vos tenés Bitcoins en tu billetera vas a ganar más Bitcoins. Pero básicamente lo que vos haces cuando vos compras Bitcoin estás invirtiendo en la red de Bitcoin. Y a medida que más usuarios entran a esa red y más valor entra a esa red, el valor del activo aumenta. Entonces, tiene una rentabilidad. Y esa rentabilidad está atada al uso que tiene la red, la network. Entonces, está bueno tener en cuenta eso. Que no todos los activos, la rentabilidad es algo que vos lo ves en, qué sé yo, si deposito dólares en una cuenta y me da un cierto porcentaje anual. Hay activos que la rentabilidad aparece de otra manera diferente. Y no por eso es que no generan rentabilidad, sino que es una rentabilidad que es más difícil de medir, pero que está, que existe y es importante tenerlo en cuenta. Sí, también hay un riesgo con los fondos de inversión, ¿no? Que te garantizan rentabilidades y terminan siendo estafas o terminan siendo esquemas poncis. Entonces, bueno, pues ahí están los diferentes ejemplos como para que cada uno vaya tomando nota y en el momento de decisión de cada uno, bueno, tengan toda esa información. Pero es una realidad lo que dice Thomas, ¿no? O sea, Bitcoin mañana se puede estancar. Incluso el oro, hubo una década que se estancó completamente. O sea, el oro no ni subía ni bajaba o la volatilidad que tenía era muy, muy, muy corta. Y tuvieron que pasar 10 años para que el oro empezara a subir. No recuerdo exactamente qué década, voy a buscar el dato, pero es una realidad, que hubo una década donde el oro no se movió nada. Entonces, imagínense que de repente Bitcoin 10 años y no se mueve ni para arriba ni para abajo o simplemente se mueve sobre un rango muy, muy corto. Entonces, es algo que también puede suceder. ¿Y por qué? Porque la historia nos los ha indicado. Entonces, nada, 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 nada se puede descartar. Sí, sí, yo creo que activos como el oro y Bitcoin dependen mucho del clima macroeconómico y cuando vemos que en el mundo hay una expansión de la supply del dinero cuando hay inflación alta alrededor del mundo, ese tipo de activos tiende a aumentar en valor porque la gente prefiere cambiar los activos de inflación alta por activos de inflación baja. Pero puede pasar que el mundo a momentos pasa por momentos donde la supply del dinero se contrae, no que se expande, sino que se contrae. Y cuando el dinero se contrae, los activos para protegerte de la inflación tienden a no rendir tanto porque no son tan necesarios. De hecho, la última gran caída que vimos de que tuvo Bitcoin, yo creo que estuvo muy, muy atada a eso, a que hubo un cambio de expansión monetaria a contracción. Así que eso es algo también a tenerlo muy en cuenta. Muchas de las rentabilidades de los activos justamente vienen para luchar la inflación. Entonces, en momentos donde esa inflación no es tanto problema, esos activos no generan tanto valor. Así que es otro tema para tener en cuenta, para complicar un poquito más la cuestión. Ok, pues vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a meterle más velocidad. ¿Diferencias entre ahorro e inversión? Bueno, pues ya lo vimos un poco. Es aquel capital, el ahorro es aquel capital que reservamos para poder exponer de él en el futuro. Decidimos no gastarlo en el presente, guardándolo en un lugar seguro y sin riesgo. La inversión es aquel capital que decimos no gastar en el presente para que en el futuro y con ayuda del interés compuesto nos pueda aportar un ingreso extra. La inversión está asociada con la compra de un bien o un activo financiero con la esperanza de que este incremente su valor u obtengamos alguna rentabilidad. Bueno, es un poco el resumen de lo que ya venimos platicando. Una tabla que valdría la pena que ahí le tomaran un screenshot, que la tuvieran ahí a la mano. Y esos son un poco los objetivos del ahorro e inversión, las ventajas y los inconvenientes. Entonces, creo que no hay mucho que profundizar aquí. Ahí está muy claro cuáles son los objetivos de cada uno, las ventajas y los inconvenientes. Y esta parte también de lo que ya hemos platicado. Tipos de cuenta de ahorro y sus beneficios. Bueno, aquí está muy orientado esta información hacia Argentina. Pero, bueno, aquí yo creo que cada uno va a sentirse identificado con estas empresas, con estos bancos, con lo que estén de manera local en cada país. Mercado Pago, que es una aplicación o un esquema, una compañía que está en Latinoamérica. Guadalajara, me parece que es completamente Argentina. No la he visto yo en otro lado. Personal Pay de Personal Telecom. Plazo fijo en unidades de valor adquisitivo. Bonos y fondos comunes de inversión. Y, bueno, todo esto está en Argentina. ¿Alguna que hayan usado? Lego, Tomás, ustedes que son argentinos. Nosotros hacíamos lo que era... Perdón. Sí, nosotros, por ejemplo, antes de venirme acá en España, lo que hacíamos era, bueno, nos... Hay un broker que se llama Balance. Yo operaba con Balance. Y, básicamente, ofrecían bonos del tesoro que expiraban al día, básicamente. Lo único que hacíamos era comprar y no lo podías vender el mismo día. Era solo para aprovechar la volatilidad del dólar en el mercado argentino. Y, bueno, básicamente, comprábamos bonos y lo vendíamos por dólares. Así que, bueno, eso era una forma de invertir, digamos, este tipo tradicional con muchísimas barreras. Tenías que pasar por, bueno, lo que es un test de perfil de inversión, leer un par de contratos importantes. Y, bueno, esto es un mundo tradicional. Hoy creo que, hoy por hoy, creo que tenemos las posibilidades al alcance de la mano mismo. Por ejemplo, Tropicus está ofreciendo, básicamente, una cuenta de ahorro que, básicamente, también amortiza la inflación del dólar. Y está respaldado, es una stablecoin, usano activo, que está respaldado en Bitcoin. Así que, resistente a la censura, ya es mejor que el dólar, desde mi punto de vista. Ahorita que mencionas a Tropicus, aquí también hice un taller de cómo dejar como colateral Bitcoin y pedir un préstamo, que puedes acceder a un préstamo como del 50%. Entonces, no se lo pierdan. Por ahí, si no lo encuentran rápido, avísenme, si les interesa revisarlo. Pero, bueno, este es un poco del lado de Bitcoin. ¿Cuál es la tecnología que se puede usar? ¿Cuál es lo equivalente a lo que sucede con el sistema financiero tradicional? Que, finalmente, todos estos tipos de cuentas de ahorro están del lado tradicional. La comparación con Bitcoin es un ejemplo, es Tropicus, más todo lo que sucede en DeFi, en el entorno cripto. Entonces, ahí tienen más casos. Tomás, por ahí ibas a comentar también algo. No, iba a decir nada más que no tengo experiencia usando estas plataformas en particular. Yo me fui de Argentina hace algunos años. Y yo, más que nada, me manejo prácticamente usando Bitcoin y usando Stablecoins, DeFi y Tropicus. Y, personalmente, trato de evitar todas las instituciones centralizadas. Así que no puedo... Hablar mucho de esto. Correcto. Correcto. Listo. Ahí, si tienen información, quiero preguntarles cómo, porque ahora con esta volatilidad que tiene, con esta pérdida de valor que tiene el peso argentino contra que se quiere dolarizar, pero también existe el otro actor que se llama Bitcoin, ¿cómo se puede apalancar la gente en Argentina y puede tomar ventaja de esto que sucede? Yo sé que ninguno de los dos está en Argentina, los dos argentinos, uno está en España, el otro está en Australia. Curiosamente, pero supongo que conocen muy de cerca lo que ahí sucede. Y yo, con la gente que hablo, que está en Argentina, con mis familiares, amigos, lo que noto es que sí, hay mucho interés en evitar el peso lo máximo posible. Y casi que cualquier cosa es mejor que tener pesos en la mano. Así que veo que hay mucho interés en aprender y en adoptar Bitcoin, pero también veo que hay más interés aún en las stablecoins, que tienen el valor atado al dólar. Entonces, yo creo que hay, el dólar es algo que la gente conoce más, tiene más historia, así que hay gente que todavía le tiene más confianza. Y sobre todo, también creo que la gran mayoría de las personas en Argentina están más preocupadas por ahorrar que invertir, por la situación económica del país. Entonces, en esas circunstancias, monedas atadas al valor del dólar tienen más sentido que algo volátil como Bitcoin, que aparte es más difícil de entender. Pero sí, yo creo que ambos activos tienen su rol. Y personalmente yo lo veo como una especie de nivel gradual, ¿no? Donde, ok, el dólar es mejor que el peso, una stablecoin respaldada por Bitcoin, como dijo Lego, es mejor que el dólar. Y después de ahí pasar a Bitcoin es como un escalón más. Entonces, hay ciertos escalones que está bueno pasar. Y si bien hay gente que puede saltarse algunos escalones y ir directamente a Bitcoin u otros activos, la mayoría de la gente necesita este camino gradual, digamos. De acuerdo. De acuerdo, Tomás. Por ahí, Damián, querías opinar. Lo que comenta Damián, ya vieron la diapositiva, es tiempo de preguntas. Con esto finalizamos la clase 3. Ahorita vamos a continuar con la clase 4. Pero si aquí en este punto ustedes tienen alguna duda, quieren aportar más a lo que venimos comentando, alguna experiencia personal o que quieran que todos conozcamos, que nos pueda ayudar, este es el momento. Entonces, en lo que preparan. Damián, querías comentar. Gracias, Milton. Está muy buena la clase hasta ahora. No, justo cuando iba a comentar el tema de que el dólar no es una inversión, se me cayó el Wi-Fi y ahí pude volver a conectarme. Más que nada, acá en Argentina muchos lo ven como que es una inversión, ¿no? O sea, yo tengo invertido en dólares y la realidad es que estamos protegidos ante la devaluación del peso argentino. Pero como comentaba Tomás, la realidad es que el dólar también tiene su propia inflación. Y eso la gente no lo piensa porque acá en Argentina tener dólares, obviamente contra el peso siempre vas a tener más pesos, ¿no? Porque no vale nada. De la semana previa a las PASO, a las elecciones presidenciales, el dólar pegó un salto de un 80% más o menos del dólar blue. Entonces la gente dice, tengo más ahora. Y ahora que el domingo hay votaciones de nuevo, la gente, claro, empieza a querer comprar dólares de nuevo. Hay un montón de restricciones y, por ejemplo, familiares de mi señora quisieron adherirse a un fondo donde hay bonos atados a los dólares y cerraron la suscripción. Porque hay una cantidad tan alta de gente queriendo acceder a esos fondos que no tienen más lugar. Entonces acá en Argentina es un desastre, ¿no? Pero como dijo Tom, en realidad no es una inversión, sino una protección ante una devaluación de la moneda local. Bien, Damián. Muchas gracias por ahí. Antes de que yo emigrara, los dólares te los permitían comprar así. Podías comerciar a través de bono, pero con un cepo de 200 dólares por mes. Un cepo, digamos, es un bloqueo hasta ahí. O sea, solamente 200 dólares por mes. Pero se podía todavía comerciar. Ahora ya ni los bonos estadounidenses se puede comerciar. Estamos hablando de los AL-30 y AL-90, ¿no? Sí, exactamente. Esos bonos lo que tienen son actualmente un parking, o sea, un periodo de días donde en cripto lo conocemos como vesting, ¿no? El periodo que tenemos que esperar para que se liberen las cripto. Bueno, en este caso es el periodo que tenemos que esperar para que esos bonos que nosotros compramos en pesos argentinos los podamos vender contra la moneda extranjera, el dólar en este caso, y hacernos con esos dólares. El tema es que acá en Argentina, cinco días, con esos bonos parados, podemos ganar o perder. Porque si el precio baja o sube, ganamos o perdemos según la cantidad de dólares que recibamos. Entonces, parece una pavada, ¿no? Es decir, son cinco días nada más. Pero cinco días acá en Argentina, y ante este contexto, el precio del peso contra el dólar tiene una volatilidad más alta que el Bitcoin. Entonces, es un peligro eso también. Ahí luego dijiste una característica de las CBDCs, ¿no? La restricción. Pero bueno, ese es otro tema. Por supuesto, por supuesto. El mundo tradicional está lleno de barreras, lleno de burocracia, de papeleo innecesario, de ineficiencia. Yo por eso creo que en cripto hay una solución real con DeFi. Y bueno, por eso también. Y bueno, con lo que dijo Tomás al respecto, yo soy Bitcoiner, así que 100% de acuerdo con lo que dijo Tomás. Sí, no podríamos ser embajados de Rootstock si no fuéramos Bitcoiners, ¿no? Exactamente. Exactamente. Listo. Entonces, bueno, nadie levantó la mano. Parece que todo va muy claro, lo cual nos da muchísimo gusto que todo vaya fluyendo bien. Entonces, vamos con la siguiente clase. Con eso arrancamos la siguiente clase, que es la clase número 4. Y mercado de valores. Vamos ya, también vamos escalando un poco en el nivel de conocimiento. Y vamos a aprender qué es el mercado de valores. Bueno, su definición es un tipo de mercado de capitales de los que operan alrededor del mundo en el que se negocia o negocia, negocia la renta variable y la renta fija de una forma estructurada. También la compra y venta de bienes que tienen un plan fijo o un negocio de mesa que tiene renta variable a través de la compra de valores negociables. Bueno, esta es la definición. La definición, alguien lo puede, como decimos acá en México, seguramente van a entender perfectamente ese concepto. Alguien puede bajar el valor, el balón aquí a los que nos están viendo de una forma más clara. Sí, yo puedo. Bien, el mercado de valores... Ah, el balón le pongo. ¿Cómo? Bájales el balón. Bien, el mercado de valores... Imaginemos al mercado como un lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, dos personas diferentes a intercambiar un bien o un servicio. Bien, eso ya es un mercado. Cuando habla de capitales, un mercado de capital, el mercado, o sea, básicamente el sistema en el que vivimos es un sistema capitalista. El capital significa, es aquel activo que genera rentabilidad, ¿no? También, bueno, necesita de insumos, tiene varias características, ¿no? Pero básicamente quedemos con la idea de que el capital es algo que genera más activos. Bueno, opera... Estamos hablando del mercado de valores. El mercado de valores es global, si bien a diferencia de cripto tiene ciertas horas de apertura y cierre, el mercado tradicional, el mercado cripto es 24 horas abierto, es también un mercado de valores, podríamos llamarlo. Renta variable, básicamente son las acciones. Y renta fija, podríamos decir que son los bonos, como para ejemplificarlo más, ¿no? También la compra de bienes, que tienen un plan fijo. Bueno, compra de bienes y servicios, sí. Bien, perfecto eso, básicamente. Perfecto, perfecto, Leo. Adelante. Y todos diciéndote, Leo, oye, oye, despacito, cerebrito. Listo, beneficios y riesgos de invertir en el mercado financiero. Puedes generar ganancias extraordinarias. Aquí lo voy a trasladar al español mexicano, porque está escrito en español argentino. Si inviertes inteligentemente, la inversión puede dar muy buenos resultados. La bolsa de valores está muy bien organizada. Las nuevas tecnologías te permiten hacer un excelente seguimiento de cómo van tus inversiones. Sí, sí. Pero también los esquemas pulsis te dan tecnología para que vayas viendo cómo vas generando dinero para que al final no lo tengas, ¿no? Entonces, cómo sí la tecnología viene a sumar cuando las cosas están bien hechas, pero también la parte mala también se apalanca de esa tecnología, ¿no? No creas que invirtiendo hoy, mañana ya serás rico. Bueno, esta es una máxima en Bitcoin y en cripto. Los primeros que entraron en Bitcoin es posiblemente que sí. Yo creo que es un hecho, sí. Pero ya estamos en una situación en la que ya no los que entremos a Bitcoin, a alguna cripto, no nos vamos a ser ricos. En general, las inversiones las tienes que planificar a 3 o 5 años vista para que tengas beneficios. Bueno, esta es una máxima que siempre, siempre, siempre se habla en todos lados. Es a largo plazo. Y tienes que ser paciente. No hay un mejor momento para invertir. Un día puede ser bueno, pero los dos próximos malos, por lo que nunca puedes saber al 100%. Y podemos preguntarles a todos los que invirtieron o todos los que entraron en Bitcoin cuando valía 69 mil dólares, ¿no? Se han tenido que comer prácticamente 2 años de una bajada con una leve recuperación. Bueno, no ha sido tan leve. Me parece que ha sido una recuperación importante. Pero aquí sí hay que aclarar. Hablamos de Bitcoin y mediáticamente todo mundo habla de cómo Bitcoin está bajando. Pero si van a revisar las gráficas, y me parece que aquí, siendo de la comunidad de Minimal Trading, es un hecho que todos los días vemos gráficas. Vean la gráfica de las acciones de las empresas. Amazon, PayPal, Meta, antes Facebook, Alibaba, ¿qué otra más? Bueno, con esos ejemplos pueden revisar. El 2021 también empezaron con un ciclo bajista todas estas acciones. No sé si de forma generalizada todos los mercados, pero por lo menos hice la comparación entre cripto, Bitcoin y el mercado de las acciones. Y todos tienen una bajada. O sea, el que menos bajada tuvo fue Amazon, pero llegó a un 50, 55%. De ahí Meta, que es uno de los que más bajaron, 75%. Entonces, no solamente es que el mercado cripto, Bitcoin, esté bajando todo el tiempo. También eso, también los otros mercados financieros también tienen sus ciclos bajistas. Pero regresando a los momentos, me parece que a partir de las gráficas podemos entender cuál puede ser un buen momento. Primero, para no entrar. Y segundo, para tener un riesgo, empezar con un riesgo a, si quieres invertir, ya sea en el mercado que quieras. Creo que el momentum es ideal. Es un factor que determina cuándo debes entrar a una inversión. Sí, sí, a mí me gustaría agregar ahí que, viste, acá dice las inversiones las tenés que planificar a 3 o 5 años. Y yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia entre algo que es la inversión a contrapartida con lo que es el trading. Esta comunidad de minimal trading, justamente cuando vos haces trading, estás haciendo movimientos en periodos mucho más cortos. Para tratar de sacarle beneficio a la volatilidad de los activos, pero cuando vos estás invirtiendo, estás eligiendo un activo para sostenerlo durante 3, 5 años o incluso más. Así que está bueno tener la diferencia para no hacer trading con todos tus fondos, sino que utilizar el trading para aumentar los fondos que podés destinar a las inversiones. Ahorita hago una aclaración al respecto. Levo, ¿quieres dar tu punto de vista? No, creo que esto ejemplifica muy bien también el tema de los perfiles de inversión. Antes de invertir, cada quien tiene que conocer qué tipo de plazo, como bien dijo Tomás, qué tipo de inversores también, a qué riesgo está dispuesto a asumir en pos de esa rentabilidad. Entonces también creo que el conocerse y conocer su psicología va a también marcarle un camino. Un camino que, por ejemplo, si es trader, va a tener una visión más especulativa sobre el activo. Y si es un inversor, realmente va a tener una visión un poco más de holding, de progresar con ese activo y mantenerlo. Así que bueno, lo asocio mucho a los perfiles de inversión. Y ahí complementando lo que dices, Tomás, me refiero a las gráficas no para hacer trading en el corto plazo, sino finalmente las gráficas en temporaridades altas, como por ejemplo un mes, te dan información en qué punto del precio del mercado se encuentra esa acción. Bueno, muchos me dicen, y eso es real, me dicen, no, pero la verdad es que prefiero invertir en Amazon. En Amazon inviertes porque confías, porque todo el tiempo conoces Amazon, a diferencia de Bitcoin que no lo conoce, que no lo conoce, ¿no? Entonces por eso abiertamente dice, voy a invertir en Amazon. ¿Pero qué sentido tiene invertir cuando está en el punto más alto? Y no importa que sea Amazon, se va a tener que comer una bajada del 50, 60% y que no duran 2 meses ni 3 meses. Puede durar, ya vimos, que 2 años. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y no estamos hablando de hacer trading, sino que la gráfica te está dando información de en qué punto se encuentra el precio. Entonces, solamente hablo de esta gráfica como un respaldo en el que evidentemente tienes que hacer una investigación, en el que evidentemente tienes, no porque sea Amazon, no puedas ir a revisar la gráfica, pero también tienes que entenderla. Entonces, con esto vemos que no necesariamente porque sea Amazon, porque sea Microsoft, porque sea Google, solo por eso ya vas a empezar a ganar. Todos, todos los activos tienen correcciones, correcciones a la baja. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido si están en un punto alto, no importa el activo que sea, con esa información puedes esperar o buscar otro instrumento de inversión. A eso me refería. Sí, eso está buenísimo que la gente lo tenga en cuenta. Mismo la gente que dice, no, yo compro Bitcoin y no me importa el precio porque quiero Bitcoin para el largo plazo. Y está buenísimo eso, pero como decís bien vos, si compras cuando está arriba y cae y tenés que bancarte dos años con el valor de tus activos reducidos, no está bueno eso. Así que está buenísimo tener en cuenta dónde, cuándo entrar. Y nada más algo que me gustaría agregar es que para la gente que está escuchando, es que si en algún momento están tratando de dormir y no pueden dormir porque están preocupados por el valor de sus activos, ahí es una señal de que por ahí pusieron demasiado dinero en algo volátil y por ahí no tienen tanto ahorro en el corto y en el mediano plazo. Así que idealmente si haces las cosas bien y pones el porcentaje apropiado acá al ahorro, a las impresiones y a todo eso, lo ideal es que justamente no tenés que pasar por estrés. Porque el ahorro que es más volátil y tiene más riesgo tiene que ser un porcentaje con el cual vos estés cómodo. Y si no estás cómodo es una señal que te está dando tu propio cuerpo de que el porcentaje que tenés no es el correcto. Correcto. Listo. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué se negocia en el mercado financiero? Acciones. Ya hablamos. Las acciones de las empresas representan una participación en la propiedad de una empresa que incluye un derecho sobre las ganancias y los activos de la empresa. Los bonos. Los bonos están asociados mucho al gobierno. Son títulos emitidos por una entidad pública o privada para financiarse. Es un instrumento de renta fija y se conoce su tasa de rendimiento y el plazo de pago. Fondos. También llamados fondos comunes de inversión. FCI. Son paquetes de inversiones diseñados y administrados por expertos para invertir en tus ahorros de forma sencilla. Los bonos. Me parece que cuando hablamos de rendimientos garantizados, los bonos, como están emitidos mayormente por el Estado, en México tenemos un producto que se llama CETES. Y que lo genera el Estado. Y ahí sí, de antemano, sabes cuál va a ser el rendimiento anual. Entonces, a pesar de que no es mucho, bueno, es algo más seguro. ¿Por qué comparado contra las acciones de la empresa no? Porque finalmente una empresa puede quebrar y es más difícil que quiebre el gobierno a que quiebre una empresa. Y los fondos, cuando un fondo de inversiones te garantiza rendimientos, esa es la primer alerta o la primer bandera roja. Hay que tener mucho cuidado con estos fondos, donde además te están garantizando rendimientos. Hay que ver de dónde vienen esos rendimientos. Es el primer cuestionamiento que tienes que hacerte. ¿De dónde vienen estos rendimientos? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino de estos tres instrumentos de inversión. Sí, como estos tres también hay diferentes, ¿no? Tenemos los ETFs, tenemos commodities, existen un montón de índices, por ejemplo, también. Así que hay muchos futuros, así que hay muchos instrumentos de inversión. Y cada uno de estos mercados está dentro de un macromercado, ¿no? Que vendría a ser la economía. Puntualmente con lo que dijiste respecto a los bonos. Recientemente vi que los bonos a 30 años del Tesoro Estadounidense habían aumentado, habían subido a un 5% después de 30, no, 10 años me parece, 10 años. Básicamente los bonos del Tesoro es un engranaje de la maquinaria del establishment para poder, ¿cómo decirlo? Para poder tener un control sobre la base monetaria de la economía y de esa manera poder quitar más dinero de circulación y agregarlo al sistema financiero o, de otra manera, incentivar que esta mecánica expansionista, como bien hablaba Tom, con la emisión del dinero y el aumento de la base monetaria. Bien, Leco. Gracias. Tomás. Sí, no, yo creo que lo que dijeron ustedes se entiende perfecto y lo que mencionaste ahí, Milton, que está buenísimo cuando ven algo que tiene una renta fija o una renta, estudiar bien de dónde viene esa ganancia y asegurarnos de que no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de cosas hacia el largo plazo. Necesitamos instrumentos financieros que sean sustentables. Y esto es algo que en el mundo cripto es más importante aún entender de dónde viene esta ganancia que nos ofrece tal o cual protocolo que la gran mayoría de las veces la ganancia viene con emisión del propio token. Y eso hay que tener cuidado con eso porque no siempre son sustentables. Así que antes de poner dinero en cualquier lugar que nos ofrece ganancia, es muy importante entender de dónde viene y hacer nuestro propio análisis de que si creemos que esto va a ser sustentable a largo plazo o no. De hecho, aunque... Muy claro, es la crisis del 2008 con las hipotecas Supreme, por ejemplo. Encontramos un caso de un instrumento financiero que era de baja calidad y se ofrecía como un instrumento de primera clase. Y la gente que no tenía recursos accedía a estas hipotecas y, bueno, básicamente así es como se creó la burbuja inmobiliaria del 2008. Ahí está la importancia de la calidad del instrumento. Exactamente. Y en cuanto a los fondos, porque me parece que de todos estos tres, el que más riesgo tiene son los fondos. A pesar de que tú te hagas el cuestionamiento y que cuestiones a ese fondo de dónde van a obtener esos rendimientos que te están garantizando, aún con eso me parece que no es completamente real. Tendrías que incluso cerciorarte, auditar, verificar que verdaderamente estén haciendo eso como para que tú puedas confiar. Generalmente estos fondos te venden las cosas de una forma muy bien hecha que te compras la idea de que están regulados y no te das a la tarea de estudiarlos. Si están regulados, es más probable que esos fondos garantizados sí, sí sepas de dónde vienen y que sea nueva realidad. Pero si no están regulados, aquí en México existió uno que se llama Cifra y estafó a muchísima, muchísima gente. Según ellos, el rendimiento te lo daban a través de ellos hacer trading, que tenían un pool de traders que estaban haciendo trading todos los días y que a partir de esos rendimientos era que te podían garantizar. A final de cuentas, se descubrió que no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces, es un poco de cómo se manejan estos fondos de inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de inversión. Ahí, Mil, te agrego. Acá en Argentina usamos, como en Colombia usa Neki, Mercado Pago, que es la aplicación de Mercado Libre, donde es una billetera digital, donde cada uno va teniendo plata ahí. Mucha gente se pasa parte del sueldo o la totalidad del sueldo, en algunos casos. Y vos tenés la plata ahí disponible para usar en cualquier momento. Vas pagando con códigos QR, con la tarjeta y demás. Y mientras la plata está ahí, que está siempre disponible, vas generando un interés. Por ejemplo, actualmente creo que estaba en un ciento... Casi cerca del 100% anual. Que la inflación está cerca del 130%. Pero, nada, ya perdés plata, pero no perdés tanto como dejándola en el banco. Y lo que hace es que es un fondo común de inversión. Todo esto por atrás, ¿no? Por la parte donde no ve el usuario. Donde la plata esa está invertida en plazos fijos. Y después la prestan a corto plazo, ¿no? Entonces, tenés esa disponibilidad del dinero. Y la gente confía más en eso que en los bancos, por ejemplo. Así es, y como para cerrar este punto, estos fondos de inversión, a final de cuentas, terminan siendo una estafa o un esquema PONSI, que es exactamente lo mismo. Y es una pirámide donde a los primeros les pagan con la entrada de los segundos, a los segundos con los terceros, hasta que colapse esa pirámide. Entonces, sí van a tener cierta certeza, porque los primeros, los primeros, y además son ellos los que te están invitando a entrar a ese fondo de inversión, te van a decir que les están pagando, y ahí te lo van a demostrar. Pero esto en el tiempo tiene una fecha de caducidad y va a colapsar. Entonces, nuevamente, tengan mucho cuidado con estos fondos de inversión. ¿Listo, Tomás? Quiero decir que no todos los fondos de inversión son malos. Son malos. Claro, o sea, son PONSIs. Básicamente son M&M, son Market Makers. Hacen dinero con el dinero. No creo que todos los fondos comunes de inversión sean PONSIs. Creo que hacen inversión, algunos hacen inversiones muy buenas, digamos, muy buenos movimientos dentro del mercado. Mismo podemos decir que los que gobiernan el mundo son fondos de inversiones. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity. Modo Fidelity es un banco, me parece. Bueno, los fondos de inversión tienen ese gran capital del mundo. Básicamente son el mercado financiero. También es muy fácil darse cuenta cuando un fondo común de inversión es legal o no. Porque, por ejemplo, el hecho de preguntarte antes de comenzar, cuando estás creando una cuenta, de preguntarte qué tipo de perfil de inversor tenés, o si sos un inversor idóneo, o, por ejemplo, presentar sus balances públicos cada mes, eso da cierta legitimidad regulatoria que, bueno, los hace más seguros que uno que encontraste en internet, que te dice que tiene un fondo común de inversión. Obviamente. Ahí está el hacer su propia investigación cada uno y buscar la información pertinente. Por ejemplo, si algo muy claro es esto de los estados de balance de cuenta, cuando son fondos de inversión grandes, tienen que hacerlos públicos y, bueno, es una forma de darse cuenta. La clave es que estén regulados o no. Entonces, si no están regulados, evidentemente el riesgo aumenta. Entonces, bueno, ¿cómo empezar? Para invertir en bolsa es muy recomendable comenzar poco a poco, sin urgencias y con el objetivo de ir ganando experiencia y formación. Lo que comentábamos, no tomas en un principio que el ahorro te va a dar la oportunidad de escalar ya con la disciplina a invertir. Para no poner en riesgo la salud financiera, lo mejor es empezar con pequeñas inversiones e incluso contar con la ayuda de un asesor financiero. Sí, me parece que también es fundamental. En la actualidad existen aplicaciones y portales web en los que puedes crear una cuenta únicamente para simular operaciones financieras y familiarizarte con el entorno. De esta forma puedes empezar a tomar decisiones de inversión de manera ficticia y ver cómo se comporta el mercado sin todavía invertir un solo peso. ¿Quién dice yo? No, bueno, yo puedo agregar acá que así como existen esas aplicaciones para hacer un test de las operaciones financieras sin poner dinero en juego, también en el mundo de las cripto y las plataformas DeFi está lo que se llama la Testnet, que te ofrecen justamente hacer eso mismo. Entonces vos podés agregar en tu billetera activos que no valen nada, pero que simulan al activo real y podés probar y hacer los experimentos para que en el momento que vos digas, ok, ya entiendo cómo funciona, estoy seguro, confío en esto, ahí recién poder meter dinero real. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Exacto. Sí, que cualquier experiencia que hayan tenido quizás en DeFi o en el mercado tradicional, estaría muy bueno que si se animan, alguien pueda contar esa experiencia y bueno, de ahí ir charlando acerca de eso, ¿no? Así es. De hecho, ya que estamos en una comunidad de trading, pues existen varias exchanges. Donde puedes ir también un poco yéndonos esa parte para hacer cuentas demo, ¿no? Entonces, lo equivalente dentro de Crypto, más bien dentro de DeFi, es lo que dice Thomas, que es la Testnet. Entonces, ahí es donde pueden hacer estas pruebas y conocer el protocolo y ver cómo se comporta en el tiempo. Entonces, bueno, pues ahí tienen las distintas opciones. Si quieres, pasamos a la siguiente, Thomas. Le diría que ya estamos en el final. Ah, ya estamos en el final. Sí. Sí, no me grabé las diapositivas. Perfecto, pues, si tienen alguna duda nuevamente ahora de la clase 4, si quieren, les abrimos el micrófono. Como les decía, si quieren terminar de aportar aquí a lo que vimos, si tenemos alguna experiencia personal que pueda ayudarnos a todos los demás a no cometer el mismo error, bueno, también sería bienvenido. Si no, pues también está ahí el chat. Jaume por ahí está escribiendo. Y por lo pronto, dice Jaume, buenas noches. Aquí son las 12 de la noche. Ya me voy a descansar. Muchas gracias por toda la información. Ha sido muy instructiva. Hasta la próxima. Por ahí, Jaume, igual si ya tienes oportunidad mañana para que te vayas a descansar, vamos a dejar una encuesta, un cuestionario como para validar lo que venimos a hacer. Va a ser nuestra calificación. Entonces, bueno, ahí la dejamos y esperamos que la respondas en cuanto te despiertes. Entonces, bueno, los demás quieren ir también comentando. Si no, bueno, pues, Tomás, Lego, comentarios, comentarios finales. ¿Quieres arrancar algo, Lego? Sí, sí, voy yo. Gracias. No, agradecido por la oportunidad de estar acá hablando con la comunidad de Minimal Trading. La comunidad de Minimal Trading ha aparecido en Twitter Space de Rusto, gracias a, bueno, a Milton, que es parte de esta comunidad. Así que, bueno, es una forma también de aportarle valor a la comunidad. Y, bueno, esa sinergia, ¿no? Esa sinergia importante entre comunidades. Así que, nada, más que gracias y un placer estar acá con ustedes. Genial, genial. También a ti, gracias. Tomás, adelante. Sí, a mí me quedó, hay un punto que me parece que no lo tocamos, que no sé si está incluido en las clases que vienen o si estaría bueno verlo ahora rápido, que es el tema del interés compuesto, que apareció en las diapositivas y no sé si estaría bueno explicarlo para que la gente entienda, porque es algo súper importante a la hora del tema del ahorro, del ahorro, no, de las inversiones. No sé si quieren tocar eso antes de irnos. Si quieres, como tu comentario final, si quieres aportar algo de eso y si vienen las siguientes clases, bueno, pues esto ya es como una introducción a las siguientes clases. Y ya les estaremos diciendo dónde, ahora, cuál va a ser la siguiente parada. Me parece que va a ser en la comunidad de la cripta. También es de Argentina, pero les pasamos ya bien la información. Entonces, adelante, Tomás, con lo que quieras comentar del interés compuesto. Bueno, el interés compuesto básicamente es que vos, si vos tenés un activo que está generando un cierto interés, ese interés vos en vez de sacarlo y gastarlo, lo reinvertís en el mismo activo. Entonces, ahora estás generando interés sobre tus intereses previos. Un ejemplo muy claro, digamos, metemos 100 dólares en una cuenta de ahorro que, por ejemplo, nos da un 10% anual. Entonces, al final del primer año vamos a tener 110 dólares. Entonces, si vos decís, ok, en el primer año generé 10 dólares, tengo 110 ahora, en el segundo año voy a tener 120. Pero no, porque justamente el interés compuesto es que en el segundo año vos vas a generar el 10% de 120 dólares, de 110, no de los 100 iniciales. Entonces, al final del segundo año vas a tener 121. Y vos decís, bueno, 121, 120, es más o menos lo mismo, no es tan importante. Pero cuanto más tiempo tenés ese interés compuesto funcionando a tu favor, lo que te vas a dar cuenta es que hay 2 líneas. Una con interés no compuesto vas a aumentar de manera lineal y con el interés compuesto vas a empezar a aumentar de manera exponencial. Y a los 10, 15 años la diferencia es noche y día. Entonces, el interés compuesto es algo que es fantástico, si lo podés usar a tu favor. Y muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, creo que fue Albert Einstein que dijo el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y hay unas calculadoras que podés usar para calcular interés compuesto y te das cuenta que si lográs 10 años de interés compuesto que se acumule constantemente, es algo que nuestra mente humana que piensa en sistemas lineales no lo tiene en cuenta. Pero es algo que es muy importante para el tema de las inversiones. Perfecto, Tomás. Buen aporte que seguramente en las siguientes clases vamos también a tocar ya tal vez de una manera más profunda. Entonces, bueno, Damián, si quieres dar tus comentarios finales. Damián, como les comentaba, él es parte del equipo de Trópicus. Y que Trópicus es finalmente el protocolo que está impulsando llevar educación financiera para todos. Entonces, bueno, si te quieres despedir, Damián, adelante. No, agradecerles a todos. Espero que el contenido haya sido claro. Los profesores, la verdad que 10 puntos. Espero que no les haya sido difícil bajar el contenido. Perdón por utilizar mucho el vocabulario en castellano argentino. Bueno, así que nada, no, agradecerles la idea de la diapositiva de los mercados era hacer una introducción breve. Como dijo Leo, hay un montón de operaciones que se puede hacer dentro de la bolsa. La idea era bajar las tres más comunes para no hacerlo largo. Traté de las dos clases en vez de hacerlas en dos horas que queden una. Me quedó un poquito más largo, pero bueno, de a poco se van limando esas cositas. Así que nada, agradecerles a todos por estar acá y a los profes que son unos genios. Y yo la verdad que yo creo el contenido, pero lo que aprendo de las clases es realmente valorable. De acuerdo, Damián. Gracias también por estar aquí de respaldo. Estás aquí por si a alguien se le va la luz, tú entras al kit, pero al que se le fue la luz fue a ti. Entonces, estamos aquí nosotros respaldándote también. Perfecto. Pues, Tomás, si quieres cerrar ahí con un agradecimiento, más allá de lo que aportaste ahorita con lo de interés. Sí, sí, muchísimas gracias a Damián y a todo el equipo de Trópicos que arrancó con esta iniciativa que me parece súper indispensable, que haya más gente que tenga acceso al conocimiento de finanzas básicas. Y muchísimas gracias a la comunidad de Minimal Trading por darnos el lugar. Y a todos los que nos escucharon hasta el final, muchas, muchas gracias. Listo. Pues, también agradecerles, agradecerles, Tomás, Lego, Damián, por venir aquí a Minimal Trading. Y también agradecerles a todos los que permanecieron conectados hasta aquí. Si lo estás viendo en repetición, igualmente lo agradecemos. Y algo muy importante, si esto lo consideran de verdadero valor, ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y que las siguientes clases se vayan sumando en mi canal de YouTube. Aquí mismo, no es cierto, aquí mismo no está la clase, la primera clase, pero está en mi canal de YouTube. Ya se los anexce el enlace en la publicación que hice aquí en la comunidad de Telegram. Voy a subir nuevamente esta clase, la voy a subir a mi canal. Esta ya se queda grabada aquí también. Entonces, bueno, compartan estas clases más allá de que estén en cripto o no. Me parece que es fundamental que la gente, aunque no esté en cripto, sepa todos estos conceptos. Que, si bien es cierto, nosotros ponemos de ejemplo lo que sucede con cripto porque conocemos, muchos de aquí ustedes también, pero la gente de afuera que no es cripto le puede servir este material. Entonces, ayúdenos si es una forma de tener un poco de reciprocidad, que no es algo que sea de forma obligada, pero la verdad es que nos ayudarían muchísimo a nosotros y también a Trópicos, que finalmente es parte de los esfuerzos que ellos también hacen. Entonces, bueno, pues les mando un abrazo hasta donde quiera que estén y nos vemos la siguiente sesión. Voy ya primero a detener el video, a tener la grabación y luego cierro ya la sesión. Gracias.